Música Música Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle Diariero por la mañana, ilustra botas de tarde Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle Música A mí me enseñó el baldío, háganme hierro por la orilla Que la vida por el centro me pone la sacadilla A mí me enseñó el baldío, háganme hierro por la orilla Música Mi barquito de ilusión, rema contra la corriente Y con el hilo del alma, busca el sol, mi barrilete Mi barquito de ilusión, rema contra la corriente